Gracias por estar nuevamente con nosotros en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con información de la Iglesia para ustedes. Y estos son los titulares. Obispos de México se pronuncian sobre desabastecimiento de gasolina en el país. Papa Francisco pide a la Iglesia relanzar el humanismo de la vida. Santo Padre pide rezar por la unidad de los cristianos. Iniciamos el programa contándoles que en medio de la crisis por el desabastecimiento de gasolina en México, los obispos del país hicieron llamados a la ciudadanía y a que se den informaciones veraces y objetivas. Producto de la lucha del gobierno mexicano contra el robo y adulteración de combustible, se ha desencadenado un desabastecimiento de gasolina en México que ha afectado diversos estados del país, entre ellos la capital. Ante esta problemática, los obispos se pronunciaron. La situación responde a una serie de medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente al robo y adulteración de combustible, conocido como huachicoleo, que le cuesta a México alrededor de 3 mil millones de dólares al año. El desabastecimiento, que ha producido largas filas en diversas estaciones de gasolina, ha causado polémica en la ciudadanía y en los grupos políticos a poco más de un mes de que López Obrador asumiera la presidencia del país. En declaraciones a la prensa, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, expresó su apoyo a la medida del presidente de la República e invitó a los ciudadanos a apoyarla, pidiendo a la autoridad que no se deje amedrentar por acciones que en el pasado fueron comunes y que causaron mucho daño. Por su parte, Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia y vicepresidente del Episcopado Mexicano, alentó a esperar a tener la información adecuada sobre la estrategia de López Obrador, ya que en este momento existen muchas versiones e interpretaciones que no brindan los elementos adecuados para dar un parecer. Ojalá que se ponga fin a esta situación y que la solución busque la ayuda y el bien de toda la ciudadanía. Cambiamos el tono de la información y les comentamos que con ocasión del 25 aniversario de la Pontificia Academia para la Vida, el Papa Francisco pidió a la Iglesia relanzar el humanismo de la vida. Veamos. En una carta que el Papa Francisco envió hace unos días con ocasión del 25 aniversario de la Pontificia Academia para la Vida, fundada el 11 de febrero de 1994, el Santo Padre afirmó que la Iglesia está llamada a relanzar el humanismo de la vida, ya que la comunidad humana ha sido el sueño de Dios desde antes de la creación del mundo. Por ello, pidió restaurar la evidencia de esta pasión de Dios por la criatura humana y su mundo. La misiva anticipa la próxima Asamblea General, que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero, con el tema de robótica, personas, máquinas y salud. En ese sentido, el pontificio dijo que esta pasión de Dios es la que ha animado la actividad de la Pontificia Academia para la Vida desde su fundación hace 25 años por San Juan Pablo II y siguiendo la recomendación del gran científico Jérôme Lejeune, logrando con los años desarrollar iniciativas de estudio, formación e información para que quede de manifiesto que la ciencia y la técnica puestas al servicio de la persona humana y de sus derechos fundamentales contribuyen al bien integral del hombre y a la realización del proyecto divino de salvación. Finalmente, el Santo Padre pidió continuar en esta línea, pero prestando atención a otros desafíos que la coyuntura contemporánea presenta para la maduración de la fe, para una comprensión más profunda de la misma y para una comunicación más adecuada a los hombres de hoy. Y los organizadores de la próxima Marcha por la Vida en Francia recibieron un mensaje del Papa Francisco en el que les pidió testimoniar el valor de la vida. El Papa Francisco animó a los organizadores de la próxima Marcha por la Vida en Francia a dar testimonio de los valores inalienables de la dignidad humana y de la vida. La Marcha por la Vida se llevará a cabo el domingo 20 de enero en París y se centrará en el respeto de la objeción de conciencia para la profesión médica. Los organizadores de esta iniciativa recibieron este mensaje del Santo Padre firmado por el nuncio apostólico en Francia, Monseñor Luigi Ventura. Según informó Vatican News, los organizadores de esta iniciativa explicaron que la Marcha quiere ser una llamada a los franceses para que miren decididamente la acogida de la vida afirmando el derecho a la objeción de conciencia. Asimismo, señalaron que este gesto plantea un verdadero despertar del sentido común a toda la sociedad civil. Por otro lado, en una audiencia con una asociación italiana de profesores de historia, el Santo Padre invitó a estudiar la historia de la Iglesia para caminar hacia el futuro. En una audiencia con los participantes en el Congreso de Estudio de la Asociación Italiana de Profesores de Historia de la Iglesia, el Santo Padre explicó que la historia estudiada con pasión puede y debe enseñar mucho de nuestro hoy, tan disgregado y sediento de verdad, de paz y de justicia. Basta que por medio de la historia aprendamos a reflexionar con sabiduría y valentía sobre los efectos dramáticos y malignos de la guerra, de tantas guerras que han entorpecido el camino del hombre en esta tierra. Por otro lado, el Papa Francisco afirmó que en el centro de la historia hay una palabra que no nace escrita, que no es el resultado de la investigación del hombre, sino que es entregada por Dios. En este sentido, destacó que aquella palabra es Jesucristo, que ha señalado y redimido tan profundamente la historia del hombre que marcó el descubrir del tiempo en un antes y un después de él. Por ello, enfatizó que la plena acogida de esta acción salvífica y misericordiosa suya, debería convertir al historiador creyente en un estudioso todavía más respetuoso de los hechos y de la verdad, delicado y atento en la investigación, siendo un coherente testigo de las enseñanzas. La historia es maestra de la vida, de la experiencia de nuestros antepasados podemos sacar grandes lecciones sobre el bien y sobre el mal. De manera que la Iglesia justamente valora mucho esta experiencia, una experiencia compartida justamente y que es una riqueza que comunicar a los demás, que importante que estudiemos nosotros un buen libro de historia de la Iglesia, una buena fuente para estar informados y así estar más equipados para nuestros desafíos en el día de hoy. Ahora nos enlazamos con Mercedes de la Torre Cuellar, quien se encuentra en la Plaza de San Pedro, con información de la última audiencia general del Papa Francisco y de un pedido especial del Santo Padre para la Unidad de los Cristianos. Adelante Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco presidió su última audiencia general antes del viaje a Panamá por la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre continuó con la serie de catequesis sobre la oración del Padre Nuestro. En esta ocasión, el Papa invitó a llamar con confianza a Dios, con espíritu de hijos adoptivos, y se detuvo en la palabra Abba, que es un modo cariñoso para decir papá. Y así, el Papa Francisco aseguró que en cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre. San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba. Padre, el cristiano que ha conocido a Dios y ha escuchado su palabra no lo considera como un tirano al que debe temer, sino que siente confianza y afecto hacia él, como un niño en los brazos de su papá. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre. Y con esta invitación del Papa a dirigirnos al Señor con confianza y llamarlo papá, me despido por hoy para EWTN Noticias. Informó desde Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Así que todos estamos invitados a pedirle como hijos a nuestro Padre Dios que pueda lograr esa unidad de los cristianos para que así podamos llevar a cabo la misión que nos encomendó como hijos de él. Por otro lado, el Papa Francisco señaló recientemente que los salesianos lo formaron en la belleza, el trabajo y la alegría. El Papa Francisco recordó recientemente su experiencia educativa con los salesianos en el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en la ciudad argentina de Ramos Mejía, donde cursó sexta elemental y reconoció que allí los hijos de Don Bosco lo formaron en la belleza, el trabajo y en el estar muy alegre. El Santo Padre realizó estas declaraciones en el prólogo al libro Evangelii Gaudium con Don Bosco, publicado en lengua italiana por la editorial El Edici, en el que la familia salesiana analiza en clave educativo pastoral el mensaje del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. En el prólogo, el pontífice destaca que los salesianos le han ayudado a crecer sin miedo, sin obsesiones, a ir adelante en la alegría y en la oración. Más adelante resalta que Don Bosco se confiaba a Dios rezando a la Virgen y aquella confianza en María le daba la valentía para afrontar los desafíos y los peligros de la vida y de su misión. En este sentido señala que los salesianos son afortunados porque su fundador, Don Bosco, no era un santo de cara de viernes santo, triste, enfadado, sino que por el contrario, era de domingo de Pascua, siempre alegre, acogedor a pesar de las mil fatigas y dificultades que lo asediaban continuamente. Posteriormente, el pontífice enfatiza que el salesiano es un educador que abraza las fragilidades de los chicos que viven en la marginación y sin futuro, inclinándose sobre sus heridas y sanándolas como un buen samaritano, ya que reconocen cada uno de ellos, incluso los más rebeldes y descontrolados, aquel punto de acceso al bien sobre el cual debe trabajar con paciencia y confianza. Un santo universal que nos recuerda la importancia de la alegría como un medio de apostolado y que se entregó a sus jóvenes justamente con esa alegría, con esa fe. Lo que él les decía, ustedes son la razón por la que yo trabajo, por la que yo estudio, ustedes son todo para mí. Y los niños sabían justamente que así se dedicaba San Juan Bosco y es por eso que su apostolado fue tan eficaz. Pues es muy conocida la labor de San Juan Bosco justamente con los jóvenes y los más necesitados. Esto es un legado para los salesianos de hoy, para que lo puedan custodiar con fidelidad y transmitirlo así a todas las personas que lo necesitan. Bueno amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el director iterino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Guizotti, explicó el objetivo del encuentro sobre protección de menores que se realizará en el mes de febrero. Escucharemos la enseñanza que tienen la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego para la JMJ Panamá 2019. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Y el ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, Monseñor Carlos María Vígano, escribió una carta pública al ex cardenal Theodore McCarrick en la que le pidió que se arrepienta de sus actos. Veamos. El ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, Monseñor Carlos María Vígano, escribió el pasado 13 de enero una carta pública al ex cardenal Theodore McCarrick para pedirle que se arrepienta públicamente de los abusos sexuales por los que fue acusado. En sumisiva, Monseñor Vígano afirmó que McCarrick está en condiciones de hacer algo que se ha vuelto más importante para la iglesia que todas las cosas buenas que hizo durante su vida. Y agregó que un arrepentimiento público de su parte procuraría en gran medida la sanación de una iglesia gravemente herida y sufriente. En ese sentido, el ex nuncio añadió que Cristo solo nos pide que respondamos arrepintiéndonos y haciendo el bien que se nos pide hacer. Como se sabe, McCarrick, de 88 años, fue acusado en los últimos meses de abusar sexualmente de al menos dos adolescentes y de tener durante décadas comportamientos sexuales coercitivos hacia sacerdotes y seminaristas. Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en junio de 2018, cuando la arquidiócesis de Nueva York informó que consideraba creíble una acusación de que McCarrick abusó sexualmente de un adolescente en la década de 1970, mientras se desempeñaba como sacerdote en esta ciudad. Posteriormente, en julio de 2018, el Papa Francisco aceptó la renuncia de McCarrick al Colegio de Cardenales. En su carta, Monseñor Viganó le recordó al ex cardenal que está sujeto en el Vaticano a un proceso administrativo canónico, supervisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, del que se espera pronto un veredicto con el cual podría ser expulsado del Estado clerical. La crisis que enfrenta la Iglesia no es una crisis de relaciones públicas que deba ser manejada, en fin, con comunicados que parecen producidos por bufetes de abogados. Es una crisis en la cual se está jugando la salvación o la condenación eterna tanto de los agresores como de las víctimas. Y ese debe ser el sentido de la respuesta de la Iglesia en esta reunión de febrero. Oremos por ello, para que verdaderamente la salvación de las almas sea, como dice el Código de Derecho Canónico, la ley suprema de la Iglesia en esta crisis. Y en este contexto de los escándalos por abusos, el director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Guisotti, explicó a los periodistas acreditados el objetivo del encuentro sobre protección de menores que se realizará en el mes de febrero entre el Papa y los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. El encuentro de febrero sobre la protección de los menores tiene un objetivo concreto. La finalidad es que todos los obispos tengan absolutamente claro lo que se necesita hacer para prevenir y combatir el drama mundial de los abusos a menores. El Papa Francisco sabe que un problema global se puede enfrentar solamente con una respuesta global y quiere que el encuentro sea una reunión de pastores, no una convención de estudio, un encuentro de oración y discernimiento catequético y operativo. Para el Santo Padre es fundamental que regresando a su países en su dioseis, los obispos reunidos en Roma sean conscientes de las reglas para aplicar y cumplan así los pasos necesarios para prevenir los abusos, para proteger a las víctimas, para no permitir que ningún caso sea ocultado o encubierto. Sobre las grandes expectativas que se han creado alrededor del encuentro, es importante subrayar que la Iglesia no está en el punto inicial en la lucha contra los abusos. El encuentro es la etapa de un camino doloroso, pero sin pausa, que con decisión la Iglesia está recorriendo desde hace más de 15 años. Ahora nos vamos directamente hasta Costa Rica donde se encuentra nuestro corresponsal Jovel Álvarez con información de los peregrinos de la JMJ que participan de los días en las diócesis en este país. Adelante, Jovel. Isabel, Eddie, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para los televidentes desde esta ciudad de Alajuela, en Costa Rica, este país centroamericano que ha venido recibiendo a miles de peregrinos que van camino a Panamá para lo que serán los días de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en ese país. Hoy estamos aquí en la Catedral de Alajuela, este templo dedicado a Nuestra Señora del Pilar. Esta es la segunda catedral en importancia de Costa Rica y preside la diócesis a la cual llegan los peregrinos de todo el mundo que recorrerán el país hasta Paso Canoas, frontera con Panamá. Como bien se sabe, aquí en Costa Rica se están realizando los días en las diócesis, unas jornadas que preparan a los jóvenes para lo que será la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y esto es un deseo del Papa Francisco de que este evento sea completamente centroamericano. Según informa la Iglesia Costarricense en su sitio web, las ocho diócesis que la componen han recibido a miles de peregrinos con una gran acogida. Justamente hemos conversado con una de las personas que ha participado en la organización de estos días en las diócesis. Serán unos 45 mil jóvenes aproximadamente los que estarán transitando por nuestro país, esto por los que vienen vía terrestre y otros que inclusive vía aérea también pasarán por nuestro país. Ya desde el fin de semana anterior han estado llegando también a Costa Rica, se han hospedado con familias, entonces han sido como un previo a la experiencia de días en las diócesis también para algunas familias costarricenses que ya han tenido la oportunidad de acogerlos y de compartir con ellos. Así que son unos 45 mil aproximadamente los que se esperan que pasen por nuestro país. Seis de las ocho diócesis que estarán recibiendo peregrinos durante esta semana prepararon sus actividades. Lo más importante será el encuentro con el obispo en cada diócesis que esa va a ser el día sábado. Por otra parte, les cuento que hoy estuvimos en el aeropuerto internacional Juan Santa María que es la principal terminal aérea del país y se encuentra justamente aquí en la ciudad de Alajuela y es a donde llegan estos peregrinos. Conversamos con algunos de ellos a su llegada y esto fue lo que nos comentaron de lo que esperan en estos días que estarán de paso por Costa Rica. Pues primero que todo espero poder compartir verla con otros jóvenes que compartimos la misma fe y la misma creencia y tener un encuentro espiritual con papá Dios. También conversamos con Monseñor Bartolomé Buíguez quien es el obispo de la ciudad de Alajuela o esta ciudad que recibe a los peregrinos y nos comenta un poco acerca de la acogida que han preparado para ellos. Todo Costa Rica fue invitado a ofrecer los días en las diócesis ya que éramos limítrofes con Panamá y con mucha alegría desde hace ya bastante. Esperamos seis mil, ocho mil peregrinos que vinieran a hacer los días en las diócesis pero al final han sido menos. Aquí en Alajuela apenas cien o sea de los que vienen de los que hacen días en las diócesis algunos pasan centroamericanos pasan alguno que ha venido simplemente también de itinerario pero bueno estos que yo creo que con bastante tiempo había muchas familias que se habían ofrecido albergar peregrinos bueno pues al final hemos tomado unas pocas parroquias por los que son pocos y me consta que han llegado y están desarrollándose armónicamente. Amigos eso es todo por hoy desde la Catedral de Alajuela esta ciudad de los mangos que recibe hoy a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud que van hacia Panamá. Para EWTN informó Joven Álvarez. Y a pocos días de iniciar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá el padre Eduardo Chávez carónigo de la Basílica de Guadalupe en México explicó el mensaje que San Juan Diego patrono de la JMJ y la Guadalupana tienen para los jóvenes de hoy. Escuchemos. Y fíjate que cuando incluso he dicho lo que voy a decir a continuación hasta sacerdotes dicen ¡Ah caray! De veras es cierto. La Virgen de Guadalupe la Madre de Dios tiene 15, 16 años. Estamos hablando de la Madre de Dios sí pero estamos hablando de la gran juventud de la Virgen María. Cuando ella está en su plenitud de juventud le dice ¡Sí Señor! ¡Hagas en mí según tu palabra! Y ese ¡Sí Señor! ¡Hagas en mí según tu palabra! Continúa diciéndolo precisamente en el evento guadalupano cuando le dice a Juan Diego no tengas miedo ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor la dicha la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección tu resguardo? Está hablando de una joven una joven doncella de Nazaret que es nuestra protección nuestro resguardo ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? Está hablando esta joven ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos de que otra cosa tienes necesidad? Está hablando una jovencita de Nazaret dándonos precisamente al Salvador con ese sí valiente con ese sí lleno de fuerza porque hay que recordar que la humildad no es debilidad se necesita mucho valor mucha fuerza mucha fe para poner nuestra vida en las manos de Dios y es lo que hace la Virgen Santísima y nos lo transmite y por eso le dice lo que le dice a Juan Diego estamos hablando de yo diría la primera joven así con toda la fuerza estamos hablando de la máxima juventud en la Virgen Santísima de Guadalupe sí la madre de Dios nuestra madre esta doncella de Nazaret cuando Dios en aras de la salvación de la humanidad buscó la cooperación de la humanidad buscó a una jovencita y ella fue capaz de decirle sí incondicionalmente y de esa manera nació la iglesia hermosa lección para todos nosotros asumir el rol de María justamente la que le dice sí a Dios y de esa manera cumple una gran misión incluso a pesar de nuestra pequeñez porque el Señor tiene presente nuestra pequeñez pero es una pequeñez en la que Dios puede hacer cosas grandes es una linda reflexión la del Padre Chávez justamente para todos los jóvenes que están participando también de la JMJ porque cuando uno es fiel o cuando alguien joven sencillo como María humilde de corazón puro pues dijo sí y fue fiel mira la grandeza que hizo nos trajo al salvador de la humanidad así que pues todos cooperemos un poquito de pronto nosotros también si cooperamos con esa misión que tenemos pues podemos ayudar muchísimo en el gran plan que Dios tiene para toda la humanidad para terminar les comentamos que el grupo de música católica La Voz del Desierto formado por tres sacerdotes y cuatro laicos de la diócesis de Alcalá de Hinares en Madrid, España estará presente en la Jornada Mundial de la Juventud con su canción titulada Magnificat Escuchemos Proclama mi alma la gran letra de mi Dios Proclama mi alma la gran letra de mi Dios Proclama mi alma la gran letra de mi Dios y con esta hermosa canción que nos invita a todos al Magnífica de María esa oración en la que ella reconoce las grandes obras del Señor en nuestra vida bueno acaba esta edición de EWTN Noticias por estos días estaremos en sintonía con todos los jóvenes que participarán de la JMJ en Panamá y aquí les tendremos todos los detalles de esta gran fiesta esta alegre fiesta de la juventud que tengan un buen día y hasta pronto Música